Lo más bacán es que a medida que vas a aprender a patinar, aprendes a vivir. Primero por la relación social con los otros patinadores, con los otros skaters. ¿Por qué? Pues primero porque hay una amistad invariable entre skaters. O sea, siempre está. Siempre te va a llevar bien con los skaters que te encuentres. En Caracas, en Medellín, en París, en Barcelona. Siempre hay algo que va más allá de un hobby. Entonces es una cuestión un poco tribal, así como una tribu pero al mismo tiempo con mucho individualismo. El skate va evolucionando, es como la vida en realidad. Va evolucionando en función de tus gustos, tus épocas, tus humores, todo. O sea, es un modo de vida como lo dicen muchos y como lo han retomado incluso todos los del marketing y todo lo demás. Yo creo que el skate nos permite a nosotros vivir más libremente y asumir mejor nuestros gustos. Cuando te caes, no sé, de unas gradas o una baranda o algo así, que te duele pero que tú sabes que si no vuelves a hacerlo, estás cagado y va a tenerle miedo toda tu vida, lo vuelves a hacer. Y eso, pues, es justamente una de las actitudes más importantes en la vida, creo. Poder aceptar la falla, poder aceptar el suelazo y, bueno, estar dolido pero levantarse y volver a hacerlo. Eso, mira, ¿cuánta gente de la que empieza el skate sigue? ¿Cuánta será? ¿20%? ¿10%? ¿1 de cada 10? ¿Menos incluso? ¿Por qué? Porque los golpes. Pues igual en la vida, ¿cuánta gente está cómoda? ¿Cuánta gente no enfrenta su vida, no enfrenta sus reales deseos, sus gustos, sus sueños y se los traga para que salgan en crisis a los 40?